En más este video de la serie Revolución Industrial 4.0, Revivir el pasado. Revivir el pasado es un título curioso para un video del rubro de ciencia y tecnología. Pero lo que queremos mostrar en este video es cómo la tecnología está ayudando a revivir imágenes del pasado. Esta imagen de la zona céntrica de una ciudad muestra cómo era la actividad humana en otros tiempos. Muestra los medios de transporte, en este caso por contrasona sangre. Muestra cómo la gente se vestía. Muestra cómo era la arquitectura de la ciudad. Y eso nos permite identificar zonas de la ciudad y ver cómo evolucionaron con el tiempo. De la misma forma, una foto antigua de una familia permite ver quiénes eran las personas, cómo se vestían, cómo se posicionaban en la foto de acuerdo con el formato de la familia, las antiguas casas, cómo eran. Y por ahí, muchas familias mantienen las propiedades, entonces se puede ver cómo la casa era y comparar con cómo es hoy. Y para los amantes del cine y de las comedias, podemos ver episodios o películas antiguas de Charlie Chaplin, de Los Tres Chiflados, y seguramente nos vamos a divertir muchísimo con ese tipo de humor que tenían en esa época. El problema de esas películas, el problema de esas imágenes, es que hoy por hoy ya estamos acostumbrados a mirar imágenes, mirar películas, videos, con mucho más definición. Lo que significa con mucho más detalles, con mucho menos esfuerzo de nuestra parte para poder enfocar las imágenes que estamos viendo. Como por ejemplo, en este caso de alta definición, que podemos ver detalles del auto y detalles de la ruta, de las montañas que están alrededor. Con UHD, Ultra High Definition, o definición ultra alta, podemos ver mucho más detalles, como por ejemplo la vegetación, o hasta la rugosidad creada por el movimiento del agua en el lago. Y si subimos un poco más, con 4K, podemos ver mucho más detalles de la imagen y podemos disfrutar muchísimo la imagen que estamos viendo. A lo mejor con 4K debemos mirar en una pantalla más grande, o una imagen más grande. Como por ejemplo podemos ver aquí los detalles de las nubes en contraste con los colores de los globos. Y hasta podemos identificar los árboles que están a lo largo del camino, que está justo en el medio de la pantalla. Para mejorar las imágenes antiguas, y con eso revivir el pasado, se utiliza inteligencia artificial. Con esa tecnología, se creó una aplicación de image enhancement, como se dice en inglés, o de mejorar las imágenes. Y en el cine, ese proceso pasó a ser llamado remasterizar. Por eso ya estamos viendo algunas películas que se dicen remastered movies. El proceso empieza por la digitalización de esas imágenes. La digitalización es el mismo proceso que hacemos, cuando ponemos una hoja de papel, un documento, para escanear, sea en nuestra casa o en nuestra oficina. Lo que se está haciendo en ese momento, es tomando todo el contenido que está en esa hoja de papel, y transformando en un archivo digital. Bueno, eso es exactamente lo mismo que se hace con las imágenes antiguas. También se transforma en un archivo digital. Para una imagen estática, como una fotografía, se utiliza un escáner de alta definición. Para una imagen dinámica, como es una película, se necesita una máquina más especializada para poder digitalizarla. Con la imagen digitalizada, es como si hubiera cortado la imagen en miles de cuadraditos. Cada cuadradito tiene información sobre el color de ese punto de la imagen. Claro que cuanto más cuadraditos hacemos, más definición vamos a tener. Como por ejemplo, en esas dos imágenes que estamos viendo. Una tiene los cuadraditos muy grandes, y por eso es prácticamente imposible reconocer la imagen final. Diría que no sería posible reconocer si no tuviéramos la imagen de al lado. En la otra imagen, ya tenemos cuadraditos mucho más chicos, o sea, tenemos mucho más cuadraditos en el mismo archivo. Y sí ya se puede con eso identificar qué es la imagen. A propósito, en este momento del video, te invito a cerrar un poquito los ojos para desenfocar de la imagen, y vas a poder ver el rostro con mucho más nitidez. Entonces, la cantidad de cuadraditos, la cantidad de pixeles, tiene que ver con el tamaño de la imagen y con la definición de la imagen. Mire en este caso, la diferencia entre 64 por 64 pixeles, 256 por 256, y 1024 por 1024. Es por eso que cuando buscamos imágenes en internet, que estamos buscando archivos digitales de imagen, nos aparecen esos números, que son la cantidad de pixeles que tiene la imagen que estamos viendo. A partir de ahí, un sistema de inteligencia artificial trabaja cada uno de los pixeles, pasándolo de baja resolución a más alta resolución. Y el resultado es como este que estamos viendo. Fíjense, por ejemplo, los detalles de la piel, del rostro, y los detalles del pelo, como se ve mucho mejor en la imagen mejorada. Ese proceso de inteligencia artificial se basa en el funcionamiento de redes neuronales para hacer convoluciones. O sea, se trabaja cada uno de los pixeles hasta obtener la mejor definición de la imagen. El sistema desarma y arma la imagen varias veces, resaltando los bordes, porque los bordes indican más resolución, mejorando los colores, o hasta añadiendo colores a las películas que no las tienen. Claro que para hacer ese proceso, se necesita mucha, pero mucha capacidad de procesamiento de las máquinas. Por ejemplo, una imagen de 1024 por 1024 pixeles requiere una red neuronal que tenga 1.048.576 entradas en la red para que entre en cada pixel al mismo tiempo. Además, esa red va a tener que tener varias capas para hacer los procesos de convolución. Y eso significa que para entrenar esa red, entrenar quiere decir que la red aprenda de los datos antes de poder trabajar, es necesario ajustar millones de parámetros. O sea, son muchas horas de procesamiento hasta que la red esté lista para poder trabajar. Y esas redes son capaces no solamente de hacer lo remasterizado de las películas, como también de combinar imágenes, generando algunas veces aberraciones como esta. Una capacidad que, bien usada, puede ser muy divertida. La Catedral de Notre Dame Luego de muchas horas de procesamiento, se logró recuperar esta película, que es original de París en los años 1890. Sí, fines del siglo XIX en París. Como se puede ver, todavía se utilizaba exclusivamente la tracción a sangre, no había motores a combustión en esa época. Es claro que la película original no tenía ni sonido, no tenía colores y tenía muy, pero muy baja definición. El trabajo, en este caso de remasterización con inteligencia artificial, logró recomponer todos los aspectos lindos de la ciudad en esa época. Algunos rostros se pudieron recuperar. Y también cómo la gente se vestía en la época. Vean que hay muchos profesionales caminando por la calle. En esta escena final, hay chicos vestidos como marinos, jugando con veleros en el parque, en el lago artificial del parque. Se puede ver cómo los niños se vestían en la época, en este caso con trajes y hasta con sombreros. Estas escenas de Londres tienen 100 años. Es una película remasterizada con inteligencia artificial, que muestra escenas de la ciudad en los años 1920, la verdad en el comienzo de esa época, lo que significa que estamos cumpliendo 100 años de película. Ahí está la Catedral de Westminster, en un día un poquito foggy, como es típico de Londres, y también el Big Ben, el gran y famoso reloj de las Casas del Parlamento. Se puede ver en uno de los palacios el cambio de guardia, y gracias a los detalles que ahora tenemos en la película, podemos ver el uniforme de los guardias, y también cómo están adornados los caballos. En las escenas, se puede ver autos por la calle, se puede ver policía a caballo, y la gente caminando en los parques y avenidas. Muy interesante el rostro de esta señora que vende flores, cómo ha sido recuperado. Piensen que es una película original, que tenía muy, pero muy baja definición, o sea, no sería posible reconocer a una persona mirando la película original. Los monumentos que hacen Londres tan lindos, ya están ahí presentes, y también el Palacio de Buckingham, que es la imponente sede del poder real inglés, donde vive y trabaja el soberano del Reino Unido. Como un ejemplo rápido de remasterizar, podemos ver este episodio de los tres chiflados. Cuando se grabó ese episodio, no había cámaras en color, y tampoco se tenía muy alta definición. Entonces, eso que vemos en la pantalla en blanco y negro, es como la grabación original. Y al lado, tenemos la misma escena remasterizada, donde se puede ver lo vivo de los colores, se puede ver con mucho más definición los rostros, los pelos y los detalles de las ropas. Y con eso, nos seguimos divertiendo muchísimo, con este trío de humoristas que fue fantástico en su época, y que siguen hasta hoy divirtiendo a mucha gente. Es por eso que decimos que con inteligencia artificial, podemos revivir el pasado. Podemos revivir películas clásicas, mostrándolas de forma mucho más moderna, mucho más agradable, a lo que estamos acostumbrados hoy. Podemos también revivir escenas históricas, grabaciones de grandes momentos de algunos países, grabaciones de escenas de guerras, grabaciones de escenas traumáticas, y grabaciones de escenas lindas de momentos atrás. Y también podemos revivir como fotos históricas, o hasta mismo las viejas grabaciones en VHS, en Super 8, que mucha gente todavía tiene guardada, y ya no tiene más cómo reproducir. ¡Gracias!